Maki sushi falso con pescado ahumado Salsa de soja Y vinagre de arroz Primero vamos a lavar el arroz Cambiándole el agua Como de 5 a 6 veces en 3 cuartos de hora Cubrimos el arroz Justo con un poquito de agua Y lo tapamos Y lo ponemos a fuego fuerte Hasta que rompa a hervir Una vez que rompa a hervir Sin destaparlo siquiera Le bajamos el fuego Y lo dejamos que se vaya cociendo muy despacio Pues aproximadamente 10 minutos a un cuarto de hora Una vez han pasado los 15 minutos O 10 minutos aproximadamente El arroz está completamente hecho y seco Entonces lo vamos a pasar a una fuente plana Como esta Una vez lo hemos sacado Ahora lo vamos a hervir Y en el tiempo que lo enfriamos Le echamos el líquido que hemos hecho De vinagre de arroz y azúcar Una proporción igual De cucharadas de vinagre de arroz A cucharadas de azúcar Tenemos una estrella de paja Para hacer el makisushi A la que hemos envuelto en papel transparente Sobre ella vamos a poner el alga nori Y vamos cogiendo el arroz Que ha tenido que quedar muy pegajoso Y vamos poniendo alrededor del alga Dentro vamos a colocar el relleno Vamos a poner unas tiras de pimiento Unas tiras de bacalao Y el aguacate Lo hemos metido en papel film Y ahora le damos una vuelta así Y lo vamos a meter después en la nevera Con el cuchillo muy limpio Y previamente calentado Un grosor aproximado de esto